Y su gloria tocaré, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí. Él es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Él está cayendo, su gloria sobre mí, sanabas tus heridas, levantabas tu alcalino, su gloria tocaré, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí. Él es tan fuerte sobre mí, sanabas tus heridas, levantando al caído, su gloria, su gloria está aquí, algo está cayendo aquí. Él es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Él es tan fuerte sobre mí, sanabas tus heridas, levantando al caído, su gloria tocaré. Él es tan fuerte sobre mí, sanabas tus heridas, levantando al caído, su gloria tocaré, y su gloria tocaré. Hola José Juan de Irisac, tourist debeeúcar, Omутina,ội SUdú поб burpané. Y su gloria, que teıyor, y su gloria tocaré. Todo junto con el cielo, todo junto con el cielo aquí está el Rey. Aquí está el Meirll, aquí está 세, Denis. Es una intención. Y yo entendo al Castro, que tú eres el Rey. Él es tan fuerte sobre mí, Bishop. Tú eres aquí, yo entendo aquí. Él está cayendo su gloria, está cayendo su gloria. Está cayendo, está cayendo, está cayendo Más, más, más Y me voy a ver Cuando la cruza Se va a ser el aire El Espíritu Santo de Dios Y el Salvador de Dios Y el Salvador de Dios Porque eres aquí, Padre Tú estás aquí, Padre Siempre estás aquí, Padre Ahí estamos, ahí está Ahí estamos, ahí está El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu de vida El Espíritu que te levanta El Espíritu que te da las fuerzas El Espíritu que califica El Espíritu Santo de Dios Tu gloria está aquí, Padre Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu presencia está aquí Se rompe Se rompe el altar En esta hora hay un altar Y se rompe en esta hora Ahora, en esta misma hora Lo declaramos inoperante En esta vera En el nombre poderoso De Jesús Lo seré Declaramos inoperante Con el Principado Con la maestresa Con la malicia del diablo Que se haya levantado Contra esta congregación Lo declaramos inoperante En el nombre de Jesús Ahora se cae el altar Donde está puesto Ahora se rompe el altar Y se asusta el grupo Ahora, ahora mismo cae Ahora mismo, ahora mismo Lo voy a caer En el Espíritu Ahora mismo, ahora mismo En el nombre de Jesús Lo declaramos inoperante Sin fuerza, sin poder Sin autoridad En el nombre de Jesús Ha sido vencido Ha sido derretado No tienes poder, no autoridad No la vamos a ser Dios Ese cae por tierra ahora Se cae por tierra ahora Ahora, 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 ahora Ahora, se cae por tierra ahora Ahora, se cae por tierra Oh, 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 oh Se van a asustar ahora Se van a asustar ahora Ahora, ahora, ahora Porque se está rompiendo ahora mismo Se está cayendo ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús Díganme al compañero Que le quede al lado